Esto lo pongo a grabar y esto lo pongo así, perfecto. A ver, cositas que tengo que hacer. Diario. Tengo que lanzar para allá. Hostia, pues no sé yo si... A ver, llegar llego, pero... Eh, vale. Tengo que hacer. Yo no quería ir a la torre del alquimista de primeras, pero ocurrió. Porque no he marcado sin querer la millón. Eso no. Olí. Olí. Pero si esta torre ni siquiera es. ¿Esto qué es? Oh, no estoy. Oh, no estoy. Oh, no estoy. Oh, no estoy. Tengo muy claro si tengo que ir ahí arriba o a esa torre de ahí. Yo me voy a lanzar a esa torre de ahí. Me ha gustado mucho este árbol. No. 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 Vale. 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 No ha sido buena idea Puede que la desconcertante e inusual implementación de mi botón haya causado más problemas de lo previsto Pensé que cerrar la puerta de mi laboratorio de esta forma sería útil, pero mi dolor de espalda me dice lo contrario Tengo las plumas cubiertas de hollín y me duele la columna Esta ha sido una de mis peores ideas Pulsa botón Vaya, aquí... Voy Te haré por hecho que se ha abierto Ahí está Hay cosas para leer Me da En Los Más 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 No. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Si quiero! ¡Gracias! 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 Vale, voy a ir full a por recursos ahora Para reparar Y voy a ir full recursos ¡Gracias! Porque voy a necesitar cantidades ingentes de muchas cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!